Vamos a iniciar esa noche Vamos a agarrar pareja Vamos a bailar sabroso Aquí está como Así es como comenzamos A ponerle sabor al sabor Vamos a bailar Fiesta Night Club Todo el club Changuito, 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 Changuito Vamos a bailar Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San Sonido Más 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 Positas, amor, alegría, tu vida Más 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 Vamos a ponerle sabor Sale Vamos a bailar Vamos a bailar Ándale chaché Bien, 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 bien Échale sabor Toda la banda Juntos pero no revueltos Delegación Fláguac De parte del muñeco De la rumba Ampliación López Portillo Delegación Vamos a bailar Vamos a bailar Ringo con sabor Club son poquitos Ándale mi Marcos Que llore ese acordeón Barrio Sonidero TV Esa noche con Máser Tú me sigues Yo te sigo Tremendos de la rumba Siempre siguiendo la Máser Señal Ajá Saludos San Francisco, California Aquí anda la banda San José Califas Oakland, California El Tigre Sonidero.com Sonido Tania Sonido Jambaé Estéreo Salsa Esa noche Hoy en el 19 aniversario De Miguel Sánchez Buster Toda la gente de California Bienvenidos Esa noche A pero que sabor Que baile la Thalía Ana Esa noche el saludo especial Con mucho cariño Para Edgar Se viene una tormenta De nieve Milagraso Hoy nos acompaña Fiesta Night Club Esa noche Para Ozzy Leo El famoso Espartacus Con la gente de Quiz Nueva York Para Joaquín Miguel Sánchez Miguel Sánchez Sonido Más 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 Mira pero que sabor Todos los magníficos de la cumbia Picardalito Beto Junior Y el Internacional Y el Internacional Roja 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 Rojas Todos los magníficos de la cumbia Esa noche No es lluvia Y Nevada Como la organización más esperada Tremendos de la rumba Tremendo Kikis Tremendo Huesos Sheila Tremendo Yogi Ese tremendo cumbia La Mari Para Monse Susi Para la Bella La tremenda Vivi Tremendo cumbia Voy con mi padrino Máser Esa noche Todos los tremendos de la rumba Al con Máser Tú me sigues Yo te sigo Mira pero que sabor Anale Che 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 Toda la banda solidera Unida Mi madre me dio la vida La virgen de su bendición Vizcarnalito Rojas Me dio la oportunidad De representar su organización Todos los magníficos de la cumbia De puro pinche corazón El Internacional Rojas 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 Y Quieto Vázquez David Limón Sonido Divani Demo Pings 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 Ese Poncho Pérez Alex Chino Y Cardalito El Maleco Atentamente el tremendísimo Bento Junior Va a ser madrazo esa noche Más 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 M Yandel, para Loco y Jingo, siempre en la organización 5 de mayo, Brooklyn, Nueva York Barrio Solidero TV presente Fast Master Y el llanto de las tortugas Una piña colada Club Changuitos, anunciando su llegada Esta noche para el Valejo Es el Twinkie El cachorro, perro, perrito, padrino El bueno, lo dice el títer Un millón por ciento Sonido Fast Master Y sonido apocalipsis Luchanguitos Vamos a bailar Es el llanto de las tortugas Ahí para todos ustedes Vamos a iniciar esta noche Vamos a iniciar esta noche Vamos a iniciar esta noche Gracias por ver el video